Música 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 Que carajo haces aquí Tu que mierda haces aquí No te quieres perder una De las cervezas que hay aquí No te va a tomar ninguna De las cervezas que hay aquí No te va a tomar ninguna Música Música Mi presencia se respeta Mi presencia se respeta Porque yo soy importante Dame ya pa' la botella Yo la compro aquí adelante Dame ya pa' la botella Yo la compro aquí adelante Música 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 Recoges pa' la botella Recoges pa' la botella Siempre vienes con tu excusa Tú te quedas con el vuelto y Y aquí no vas a coger ninguna ya No jodas ¿Cómo? Toca ahí Música 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 La cerveza no se niega La cerveza no se niega Eso lo castiga a Dios Recuerda al perro con perro Que este hombre a ti te dio Recuerda al perro con perro Que este hombre a ti te dio Joda Música 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 Un trago de perro con perro Un trago de perro con perro Ahora viene a Tirapuya La botella que tenías Ni siquiera era tuya Música 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 La botella no era mía La botella no era mía Aceptar eso yo quiero Dame un par de cerveza Que después yo te transfiero Ya la pa' acá y después hablamos Ya yo te doy Tú me das Ya tiráis na' Es que transferí Toca, toca Dale Música 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 Que me vas a transferir Que me vas a transferir Suelta el billete primero Estás mal acostumbrado Eres culo y cacheteo Calletero 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 es mierda Calletero Calmate No soy ningún calletero No soy ningún calletero Te lo voy a demostrar Lo que hiciste el fin de semana Te lo voy a sapear Sacero y tocanista ¿Por qué va tirándole a uno aquí? ¿Por qué le dije que no me tiraron? No, mi hermano Ven acá, ven acá Tú eres bienvenido aquí ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres dos? Hombre Te estaba ir a molestando Son mejores Tú no eres cachetero No eres más ¿Quién te dijo que tú eras cachetero? Que no eres cachetero Ven acá y tú ¿Qué fue lo que hiciste el fin de semana? ¿Qué fue lo que hiciste el fin de semana? ¡No! 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 ¡Gracias!